Hola a todos, soy Pablo Chico de Guzmán y trabajo en Docker como software engineer principalmente en la parte de mantenimiento y desarrollo de las herramientas SAS como son Docker Hub, Docker Store y Docker Cloud. También me involucro en el desarrollo de herramientas open source destinadas a los desarrolladores principalmente pues como puedan ser Docker Compose o otros proyectos internos que tenemos. Mi experiencia con Docker se remonta al año 2012 donde empecé a utilizarlo para integrarlo en una herramienta de deployments que estábamos desarrollando en una startup por aquel entonces y a continuación después de eso pasé a formar parte del equipo de Tutun que lo que es es un pass para el despliegue de aplicaciones en contenedores. A los dos años de estar trabajando en Tutun, Docker compró la empresa y entonces Tutun se convirtió en lo que es Docker Cloud y bueno como os he dicho me encargo un poco del desarrollo y mantenimiento de estos servicios y también estoy muy en contacto con las comunidades de Meetup y con los usuarios por lo que veo muchos casos de uso de cómo usa la gente Docker y para bien y para mal y encuentro pues eso muy buenas ideas que luego aplicamos en Docker en nuestro desarrollo y también a veces pues usos de Docker que se pueden mejorar. Entonces ese es el público de este curso que vamos a empezar. El público principalmente van a ser los desarrolladores. Todo desarrollador sea en el lenguaje de programación que sea va a conseguir que sus workflows de desarrollo se optimicen muchísimo y que se quiten muchísimos problemas de en medio por el hecho de utilizar Docker. No solamente a él como desarrollador sino también cuando hagamos los despliegues en producción todo va a ser mucho más sencillo porque como veremos Docker uniformaliza el entorno de producción con el entorno de pruebas y el entorno local. Hace que el salto de uno a otro sea muchísimo más pequeño por no decir que elimina el salto entre entornos. Entonces si eres un desarrollador y no estás utilizando Docker o quieres perfeccionar el uso de Docker en tu desarrollo de software diario este curso es para ti. ¿Qué veremos en el curso? Pues principalmente como os he dicho vamos a ver los workflows de desarrollo con Docker y vamos a ver muchos ejemplos mostrando buenas prácticas para optimizar nuestro desarrollo de aplicaciones. Primero haremos una introducción a lo que es Docker, cuáles son sus características y por qué ha tenido tanto éxito pero el núcleo duro del curso va a ser la utilización de Docker files y de Docker build para optimizar las imágenes que creamos, hacer que nuestras imágenes sean pequeñas y que se generen de la manera más rápida posible y luego veremos el uso de Docker Compose para desarrollo tanto para levantar nuestro stack en local como para definir comandos que queremos ejecutar con dentro de un container porque los containers no solamente sirven para ejecutar nuestra aplicación sino que también los podemos utilizar para ejecutar los comandos que utilizamos en nuestro desarrollo como pueda ser la ejecución de prácticas. Esos serán los objetivos del curso pero quería destacar que los objetivos del curso no van a ser ni explicar tecnologías de bajo nivel que dan soporte a Docker como puedan ser los stories drivers o cgroups o namespaces ni tampoco nos vamos a centrar en entornos de producción ni herramientas de gestión de clúster como puedan ser Kubernetes, Docker Swans o Elastic Container Service.